Sí, nosotros, digamos, eso hay que decirlo, el tema del aeropuerto binacional es un tema que se viene conversando hace mucho tiempo, pero últimamente, digamos, el ventilado público y las gestiones lo había tomado fundamentalmente un par de diputados brasileños, Federico Antunes, no recuerdo cuál es el nombre del otro, que habían hecho algunas gestiones, incluso en Uruguay, habían ido a Montevideo siendo acompañados por el señor intendente, acompañados por el diputado Tabarri Viera, pero, digamos, los otros diputados habíamos quedado fuera de esta movida, más allá de que siempre manifestamos nuestro interés en que se concretara el aeropuerto binacional. Este martes nos reunimos, estaban los dos diputados brasileños con el ministro, estaba Tabarri Viera, el embajador Ferrer, una funcionaria de la embajada brasileña en Uruguay, y bueno, ahí se le hizo el planteo a Rossi, al ministro de esta situación, el ministro ya estaba por dentro, incluso ya lo había conversado, manifestó allí con Cancillería, hay una muy buena disposición y se comprometió allí a hacer los esfuerzos para que este emprendimiento se concrete. Estuvimos analizando todos los beneficios que traería para nuestra zona, las inversiones serían mínimas, el aeropuerto tiene prácticamente todo, con muy poca inversión, más allá de que demoraran dar resultados económicos, no estaríamos haciendo una gran inversión y podría ser otro polo más que pudiera contribuir al desarrollo del departamento, también podría sumarse el transporte de carga, si es que tenemos el puerto seco, una nueva zona franca, y eso también podría servir más allá de los pasajeros y toda la gente en tránsito, que siempre algo te deja en hotelería, en gastos de restaurantes, ese tipo de cosas. Fue una reunión auspiciosa, se va a seguir trabajando, el próximo 11, acá creo que va a ser en la Intendencia Departamental, un encuentro técnico sobre ese tema, van a venir de la dinastia, el Ministerio de Transporte, los interesados en el tema, hay un informe que estaba haciendo un consultor del BID sobre este asunto, a ver si era viable o no, y bueno, y al otro va a estar con promotivo su presencia el Ministro Rosas, o sea que lo tendremos aquí el día 11, y al día siguiente, el viernes 12, va a haber una audiencia pública en el libramento, porque ellos están obligados, digamos, a consultar a la ciudadanía sobre este tipo de emprendimiento, y se va a hacer en el local de la calle Barón de Triunfo, en el local de la Universidad Federal, o sea, digamos, eso es lo relacionado con él. Y el Ministro también, en la medida de lo posible, se comprometió de que el día 12 también estaría en la audiencia pública brasileña, por lo cual, digamos, hay el compromiso también de todas las instituciones comerciales, industriales y rurales, y de la sociedad, tanto de Libramento como de Rivera, de invitar a esa audiencia pública para que vayan uruguayos y brasileños y todos manifiesten el interés de que esto se concrete.